Música Hola, hola, bienvenidos a Sazón Perú, el canal de la Sazón Peruana. Hoy prepararemos un delicioso postre a base de quinoa, quinoa con leche. Y nos vamos a los ingredientes. Tenemos la quinoa ya está lavada, tenemos nuestra leche y para endulzar la leche condensada, pero si gusta pueden endulzar con otro tipo, panela o azúcar. Tenemos la naranja para saborizar, que vamos a utilizar solamente la cáscara. Luego tenemos aquí la canela y el clavo de olor. Y también la canela molida, que lo vamos a agregar al final. Y nuestras pasas. Vamos ya a la preparación. Ponemos a hervir nuestra quinoa por 10 minutos. Música Pasado este tiempo, vamos a proceder a colar. Música Luego ponemos la leche y agregamos la canela, el clavo de olor y la cáscara de naranja. Finalmente agregamos la quinoa zangochada y dejamos hervir por 15 minutos, moviendo constantemente. Música Luego retiramos la canela, retiramos el clavo de olor y la cáscara de naranja. Música Para luego nosotros agregar las pasas, la leche condensada. Música Mezclamos bien, dejamos que rompa el hervor. Música Y está listo y procedemos a servir. Música Ya está listo, amigas y amigas, nuestro riquísimo postre a base de quinoa. Les invito a que lo preparen ustedes en casa para nuestros estudiantes y para toda la familia. No se olviden de suscribirse a mi canal de cocina de Sazón Perú y me dan un like. Muchísimas gracias, hasta el próximo video. Música 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 Música